de la elección, visitando la iglesia que generalmente frecuenta, San Joseph, en donde hay un cementerio que tiene la tumba de su hijo, Bill, quien falleció hace cinco años, en 2015, víctima del cáncer. De esa manera comenzó la jornada de Joe Biden, quien después de este estado de Delaware, se trasladó al estado de Pensilvania. Específicamente a Scranton, la ciudad en donde nació antes de mudarse para acá, y ahí se reunió con un grupo de carpinteros, con gente que son además voluntarios para su campaña, que han intentado atraer el voto y les agradeció. Curiosamente citó lo que ha sucedido en esta pequeña ciudad de New Hampshire, que es la primera en contar los votos. Cinco votos fueron para él, cero para el presidente Trump. Eso no significa nada, pero es una tradición, y Biden bromeó al respecto, dijo que si él fuera Trump, ya hubiera declarado la elección ganada, pero también llamó a los estadounidenses a restaurar el alma y el corazón de este país. Joe Biden dice que hay que recuperar la dignidad y que hay que dejar de lado esta división que sembró el presidente de los Estados Unidos. Va a terminar su campaña en Pensilvania, estará en la ciudad de Filadelfia, antes de venir para acá, para Delaware, en donde esperará los resultados con sus seguidores justo aquí en este escenario, Nicole. Así que vamos a ver qué es lo que nos dispara esta jornada larguísima. Gracias por ver el video.